¿Se han preguntado por qué la llama no tiene sombra? La cerilla sí tiene una sombra, pero ¿por qué la flama no? Les comento, si agarramos una linterna y apuntamos hacia un objeto, automáticamente la linterna es una fuente de luz mayor. Si una vela de estas se enciende, la llama no es lo suficiente fuerte como para ganarle a la linterna. Y la linterna será la que proyecte la sombra de la llama. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que me refería. Gracias.